Colegio Dolores de Soledad Ciencia y virtud es nuestro lema que engrandece nuestro ser Porque llevamos en la sangre la consigna del saber Ciencia y virtud es nuestro lema que engrandece nuestro ser Porque llevamos en la sangre la consigna del saber Colegio Dolores de Soledad, aquí nos tienes de corazón Tendiéndote los brazos de amistad en nuestros labios una canción Siempre serás fuente de gratitud Donde el Creador derramará su luz Vergen de amor Reino blanco de paz Alma de fe De juventud Colegio Dolores de Soledad Reino blanco de paz ¡Felicidad! CC por Antarctica Films Argentina